Compañeros del Tercero Científico Compañeros del Tercero Científico Estimados docentes y compañeros, hoy nos sentimos emocionados con la visita de nuestra Madre a Madre Auxiliadora. Yo en representación de todos los alumnos del Tercero Año, manifiesto que es un orgullo y a la vez un compromiso personal que nos debe de llevar como estudiantes salesianos. A reconocer a María Auxiliadora como nuestra Madre del Cielo, y empezar a comprometernos al rezo del Santo Rosario, una de las mejores devociones que nos une a los misterios de la vida pública de Jesucristo, y nos comprometemos a hacerlo en compañía de nuestra familia. Madre, acógenos bajo tu manto de Auxiliadora. Pónenos en tu corazón todas nuestras intenciones y a su vez nuestro infinito amor. Tu presencia y tu bondad me acompañan, me consuelen y me bendicen. Iniciamos la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Muchas cosas me quedan por residuos, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión del Evangelio El Espíritu Santo es un don que Jesús nos trae después de su resurrección. Jesucristo nos conoce muy bien, y porque nos conoce nos da este gran regalo. Jesús sabe que nuestra vida en la tierra tiene sus dificultades, sus momentos de prueba, sus momentos en los que parece que no vemos con claridad a Dios junto a nosotros. Sin embargo, su Espíritu está dentro de nosotros, y Él nos irá guiando para tomar las decisiones correctas y más prudentes. No dudemos ni tengamos miedo, porque con Él todo lo podemos. Ahora bien, todo don exige una gran responsabilidad. Cada uno de los católicos debemos de cuidar que nuestro cuerpo y alma estén siempre lo mejor dignamente posible para que allí habite el Espíritu Santo. Tenemos que cultivar nuestra vida de gracia. Dios nos ama, y no duda nunca en atender a nuestras súplicas. No obstante, Dios nos quiere fieles y entregados confiadamente a Él. Ojalá que cada día Dios ocupe el primer lugar en nuestros corazones. Muy bonita reflexión, Jesús nos quiere decir que no perdamos la fe en estos tiempos tan difíciles. Acción de Gracias Virgen María Auxiliadera, te damos gracias por tu bondad, por tu infinita misericordia, por ayudarnos a llevar un camino correcto. Y ojos de los pecados, y aunque somos débiles y caemos en ellos, por tu misericordia y ayuda somos perdonados. Gracias, Madre, por este nuevo despertar. Gracias por regalarme a mi familia, porque es la mejor bendición que has recibido. Te damos gracias, María Madre mía. Te damos gracias, María Madre mía. Gracias porque sé que tú me proteges, y bajo tu manta estaré siempre seguro. Te damos gracias, María Madre mía. Te damos gracias, María Madre mía. Gracias por el alimento que nota mi cuerpo. Gracias por el techo y el abrigo que me cobrir. Gracias por las personas que ponen a mi alrededor. Por los buenos y malos momentos vividos. Que me enseñen a ser mejor persona en cada día. Pero sobre todo, gracias, Madre, por estar día a día conmigo. Te damos gracias, María Madre mía. Te damos gracias, María Madre mía. Ponemos las manos cerca al corazón y nos dirigimos a nuestra Madre, mediante la siguiente oración. Dios te salve, María, llena eres de gracia y señales contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La florecida de hoy es, por amor a María evitaré gritar a mis amigos, alumnos, padres y familiares. Por amor a María evitaré gritar a mis amigos, alumnos, padres y familiares Finalizamos la oración con la señal de la cruz El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, amén En esta ocasión voy a dedicar un poema a nuestra madre María Auxiliadora Llamado María, eres una flor Madre, eres una ternura, eres una flor Blanca y preciosa, llena de amor Sí señora, ven a mí y cúbreme con tu manto, lleno de amor Hazme sentir tu protección y muéstrame el camino hacia mi buen Dios Gracias La tele caminando en cualquier parte Sin pensarlo, sin pensar qué pasará Confundido y sin tener a quien hablarle Mi canción, yo me puse a llorar Vente pésame, dejó una voz más suave Que al mirarme pareció algo irreal No te asustes, ven a mí, ¿para qué hables? Soy María Auxiliadora de la paz Y mis ojos no lloraron más Y mis ojos no lloraron más Por el mundo lloramos juntos Porque no hay armas injustos No lloraron más Por el mundo oramos juntos Porque no hay armas injustas Alegrándose me dijo Volveré